super yarel el super de los huatusqueños te ofrece un gran surtido en frutas y verduras fresquecitas de temporada y de muy buena calidad en nuestro departamento de lácteos salchichonería y abarrotes en general encuentras todo lo que necesitas sin faltar las tortillas calientitas de maseca cien por ciento calidad al precio más bajo de la región y por si faltara algo ahora encontrarás pollo fresco del día te esperamos en avenida dos oriente número ciento cincuenta y seis entre calles uno y tres o nuestra sucursal en avenida uno número cuatrocientos sesenta y cuatro entre calles dos y cuatro en horario corrido de siete de la mañana a nueve de la noche aceptamos tarjetas de crédito y débito super yarel la frescura surtido y precio realmente bajo nos distingue y y y y y y